As-salamu alaykum. Seguimos con las letras. Hoy vamos a ver tres letras que son la Jim, que sería como una Y o dos Ls. Esta letra es una de las primeras complicadas. Es una letra que requiere mucha práctica y mucha repetición y mucho esfuerzo para poder decirla bien, pronunciarla bien. Y, bueno, es como, a lo mejor, te quemas, por ejemplo, si te quemas, haces ah, ¿no? Pues ese sonido es igual. Es el mismo. Y la última, que sería la ja. Y esta sería como la J de Jaén o de jarabe. Jim, ja, ja. Que se escriben las tres igual también y cambia el punto. La Jim tiene uno por debajo, la ja no tiene ningún punto y la ja tiene una por arriba. Vale. La inicial se escribió así. La media sería igual. Y la final, que es muy artística y a mí me gusta mucho, sería así. Bueno, sería así, vendría la palabra, sería así. Vale. Ahora vamos a ver la ja, que también es exactamente igual. Lo que pasa es que esta no tiene ningún, ningún punto. La media y la final. Ahora la ja. La ja sería ja, con un puntito por encima, la media y la final. Y bueno, un consejo para las letras que es como siempre intentar practicarlas mucho, sobre todo las letras difíciles que son como la ja, la qaf, la ain, que ya iremos viendo poco a poco. Y bueno, la ja hay que entrenarla mucho porque se suele confundir también con otra que es la ja. Y es un poquito complicada. Pero bueno, con práctica y con esfuerzo se consigue todo lo que uno se propone. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale me gusta y compártelo para poder llegar a más gente. Y muchas gracias y assalamualaikum. Gracias.